La solidaridad El tema de la solidaridad nace justamente para apoyar lo que son las obras sociales aquí en nuestra parroquia A través de entonces cuando estaba de párroco, padre Enrique Bustamante, esa necesidad junto a Germán Sánchez por supuesto En una de las reuniones decíamos, esto se tiene que institucionalizar, tiene que estar reconocido mediante una ley, una ordenanza Y logramos sacar eso, de modo que ahora a través de esta ley, cada primer domingo de octubre, aquí en Sacaba se realiza el día de la solidaridad Gracias a los misioneros laicos vicentinos, cada año se va realizando esto lo que es el día de la solidaridad Nos juntamos todas las obras sociales para preparar un plato y hacer diferentes, hacer rifas y vender algunas cosas extras Para recaudar fondo para las obras sociales, pues este año el fondo va a ser recaudado para lo que es el programa IMAINAYA Y para lo que es el centro penitenciario de aquí de la cárcel de Sacaba Y para el centro médico donde acuden personas de escasos recursos para brindarles salud, en medicinas, ayudarles en todo eso lo que necesitan Creo que esto es una actividad muy importante en beneficio de todos los niños, niñas que necesitan para estos centros que hemos mencionado Es la intención que tenemos y seguro que podemos lograr, porque aquí si hay ganas, hay entusiasmo, hay compromiso, ¿no? Hay, como dice la palabra, hay solidaridad entre todos nosotros Gracias por ver el video